Si en la noche azul oye ese eco enamorado de mi voz Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Aquí les habla Hanser, soy cantante y los saludo desde el país de la eterna primavera, Guatemala, su casa. Y en esta oportunidad tengo el honor de dedicarle una canción a todas esas personas que trabajan día a día cultivando la tierra para poder llevarnos todos esos alimentos que llegan hasta nuestra mesa. Que Dios los bendiga por realizar este trabajo tan maravilloso. Y tengo el gusto de dedicarles esta canción que es de un gran compositor y artista guatemalteco que descansa en paz hoy en día, que es César de Guatemala y esta obra musical que se titula Mi Plegaria. Espero que la disfruten, cuídense mucho, les envío un fuerte abrazo y aquí va. Si en la noche azul oye ese eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Era mi corazón, era mi corazón, era mi corazón de mi triste inspiración Dulce amor, oye mi bien la plegaria que nace de mí Dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo Si en la noche azul oye ese eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Muchas gracias 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 Gracias.